Oiga, a ver, le platico, la sequía extrema se incrementó en todo el país, pasó de 20.81% a 28.79% en tan solo un lapso de un mes, es decir, un tercio del país está en situación, en esta situación, pese a que en la última semana, pues, incrementaron las precipitaciones pluviales en la República. La sequía extrema se incrementó en todo el país, pues, mientras que en diciembre pasado abarcaba 20.81% del territorio nacional, al corte del 15 de enero, aumentó a 28.79%, es decir, un tercio del país está en esa situación, pese a que en la última semana, incrementaron las precipitaciones pluviales en la República. En tanto, 32.8% del país registra sequía moderada a severa, 20.28% tiene condiciones anormalmente secas y solo 18.13% se encuentra libre de sequía. De acuerdo con el informe del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua, Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, son las entidades con mayor grado de sequía extrema. Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que, aunque para febrero se esperan lluvias por arriba del promedio, al norte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, sur de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, en la mayoría del país, las precipitaciones pluviales estarán por debajo del promedio y se espera un déficit de lluvias a nivel nacional de 29.3% y en marzo aumentará a 29.7%. Debido a la falta de lluvias, con corte al 29 de enero, se reportó que el llenado de las presas siguió a la baja y registra una disminución de 1% de volumen, al pasar de 65.448 millones de metros cúbicos a 64.933 metros cúbicos, con un déficit de 26%. Se trata de nivel de llenado de las 210 principales presas de México, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92% del agua de los embalses del país. La Subdirección General Técnica de Conagua destacó que dichas presas se ubicaron en 51%. Del total de las presas, 8 se ubican con porcentajes mayores a 100%, con 247 millones de metros cúbicos, equivalente a 1% de almacenamiento nacional. 41 están entre 75% y 100%, con 8,653 metros cúbicos, que representan 13% de almacenamiento nacional. De 50% a 75% están 44 que almacenan 40,452 metros cúbicos, 62% y finalmente, 117 presas almacenan 15,581 metros cúbicos, lo que representa 24% del almacenamiento nacional. También se registra un descenso en el nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del sistema Kutzamala, el Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que suministran 25% de abasto de la zona metropolitana del Valle de México. En los embalses, disminuyó de 40.1% a 39.8% de su capacidad ordinaria, lo que alcanza un déficit de 37%, comparado con el dato histórico del 29 de enero, según datos de Citlaly Elizabeth Peraza Camacho, directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de Conagua. Con información de Jorge Almaquio García, Heraldo Midegrup. Bueno, que por cierto, hablando de sequías, el sistema Kutzamala cerró enero sin lluvias, lo que dejó su almacenamiento en 40%, es decir, su nivel más bajo desde hace 28 años que está en operación. Y Gerardo García nos tiene toda la información. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sofía, y también a toda nuestra audiencia. El sistema Kutzamala cerró enero sin lluvias, su nivel de almacenamiento está por debajo de la escala del 40% y su descenso continuará para la próxima semana, reportó la Comisión Nacional del Agua con Agua. En esta semana, su llenado quedó en 311.50 millones de metros cúbicos de agua y para la siguiente semana caerá a 309 millones de metros cúbicos de agua. Con el último reporte, se mantiene el déficit del 37% respecto al histórico y con ello nuevos registros mínimos. En el informe, la funcionaria y directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlaly Peraza Camacho, informó que el sistema y sus principales presas, el bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, tienen este déficit del 100% en cuanto a lluvias. El bosque tiene un nivel del 60%, Villa Victoria y Valle de Bravo, 30% y 33% respectivamente. Así, el reporte sobre las condiciones del sistema Cupsamala en el Estado de México. Muy buenas noches, Sofía y Auditorio.